¿Qué está pasando en la Antártida? 10 de diciembre 2016 Estas últimas semanas y días se han publicado por diferentes fuentes extraños acontecimientos que han tenido lugar en la Antártida, y la pregunta que todos se hacen que pasa en realidad en la Antártida, porque personalidades de alto rango tanto de Estados Unidos y Rusia han visitado ese continente en este año. Y ahora recientemente un supuesto tuit del astronauta estadounidense Butch Aldrin que dice textualmente todos estamos en peligro, es el mal mismo. ¿A qué se refiere con esas palabras? La nota es la siguiente. El astronauta estadounidense Butch Aldrin ha tuiteado una advertencia ominosa en Twitter esta semana, afirmando que todos estamos en peligro. Es el mal mismo, acompañado por una imagen de una pirámide en el polo sur. El tuit se produce días después de que el astronauta estadounidense fue misteriosamente evacuado de la Antártida por una supuesta enfermedad respiratoria y tuvo que ser llevado de emergencia a las inmediaciones de Nueva Zelanda para recibir tratamiento médico. El portal de internet Superstation 95 dice El señor Aldrin parece referirse a este objeto que es una pirámide, como se ve en las fotografías de Google Earth. La pirámide se encuentra no muy lejos de la estación Princess Elizabeth Station del Reino Unido en el polo sur, como se muestra en este auto. Lo que hace más misterioso este caso en lo que ya ha sido reportado por los medios de comunicación en todo el mundo, que el secretario de Estado estadounidense John Kerry viajó recientemente al polo sur, supuestamente para estar mejor informado sobre el cambio climático. Kerry fue el máximo funcionario del gobierno de los Estados Unidos que visitó el polo sur, y su visita sorprendió a muchos como algo inusual y extraño. La mayoría comentó que no vieron ningún propósito de enviar a los mejores diplomáticos de los Estados Unidos a los confines más lejanos de la Tierra para ver el hielo. Los conspiranoicos dijeron que Kerry había ido a la Antártida mandado por Obama para persuadir a los guardianes para que interfieran en un asunto temporal en las elecciones de principios de noviembre en Estados Unidos. Pero que según dicen fue rechazado rápidamente por estas entidades que le ordenaron salir de la Antártida rápidamente. Anteriormente a principios de este año en febrero de 2016, el patriarca más importante de Rusia, el líder de la iglesia ortodoxa el patriarca Kirill igualmente también hizo una visita a la Antártida. La versión oficial de los medios fue que el patriarca Kirill visitaba la Antártida, invitado por los exploradores rusos, dijo el secretario de prensa del primado de la iglesia ortodoxa rusa, Alexander Volkov. El secretario destacó que Kirill será el primero en realizar un sagrado ritual en la única catedral permanente en la Antártida, la catedral ortodoxa de la Sagrada Trinidad, en la estación rusa Bellinghausen de la isla de Waterloo. Pero del lado de los conspiranoicos se dijo que el patriarca Kirill había visitado la Antártida para realizar un antiguo ritual en la Antártida sobre la misteriosa Arca de Gabriel. El Arca de Gabriel es supuestamente un arma que emite rayos de plasma, esta arma fue descubierta en la Meca en Arabia Saudita en septiembre de 2015, fue encontrada por un equipo de construcción de túneles bajo la mezquita de Masjid Al-Aram, la Gran Mezquita. Y en estos días la NASA da a conocer al público por primera vez una misteriosa grieta de 70 millas, 112 kilómetros, de largo, que se abrió en una capa de hielo en la Antártida, que según los científicos podría llevar al desmoronamiento de toda la plataforma de hielo llamada Larsen C. Ahora, con este misterioso tuit del astronauta Butch Aldrin, que según la fuente de quien lo publicó fue extrañamente borrado de la cuenta del astronauta. Tras salir esta noticia la gente se pregunta si la visita del diplomático superior de Estados Unidos John Kerry a la Tierra de Nadie, tal vez tuvo algo que ver con diplomacia después de todo. La gente se pregunta. ¿Hay alguna entidad con la que necesitamos contacto diplomático? Si es así, ¿por qué el astronauta Butch Aldrin advirtió que todos estamos en peligro? ¿Por qué lo llamó el mal mismo? Si hay algo en el polo sur que puede ser el mal mismo entonces ¿por qué no se deja que la humanidad lo sepa para que todos podamos decidir sobre un curso de acción para tratar con él, incluso si la decisión es dejarlo? Pero ya que un astronauta confiado y respetado ha dicho estamos todos en peligro, entonces todo lo que está allí, debe interesarnos a todos para decidir qué hacer. Hasta el momento nadie ha desmentido el tuit ni el propio astronauta Butch Aldrin ni nadie más, nadie ha comentado por qué fue eliminado ese tuit. Por lo tanto sea real o no este tuit lo que si es seguro es que algo extraño ocurre en la Antártida, esperemos pronto se sepa la verdad. Suscríbete, dale like y comparte. Gracias. Gracias.